Amazon Games Studios finalmente rompió el silencio con respecto al Tron and Liberty, dando una nota muy interesante y muy probablemente algunos de ustedes no se dieron cuenta de algunos detalles que hay detrás de esta nota. Sin mucho más preámbulo, vayamos directamente al video. La nota que vamos a estar leyendo y compartiendo información adicional es de la página oficial de Tron and Liberty de Amazon Games Studios, playtronandliberty.com, y por supuesto la nota cuenta con nada más ni nada menos que el anuncio de una prueba técnica confidencial. La nota dice lo siguiente, anuncio sobre la prueba técnica confidencial, actualización, 29 de 8 del 2023. Los equipos de Amazon Games y NCSoft estamos encantados de invitar a un grupo selecto de jugadores y gremios de Estados Unidos, MPC, Playstation 5 y Xbox Series X y S al mundo de Solisium, básicamente donde se estaría dando a lugar todo el juego de Tron and Liberty. Para una prueba técnica multiplataforma de carácter confidencial, que tendrá lugar el 20 de septiembre a las 5 CST, al 4 de octubre a las 4 CST. De esta manera básicamente ponen justamente que esta prueba técnica va a tener lugar del 20 de septiembre al 4 de octubre. Es un periodo de tiempo bastante considerable, a decir verdad, para que sea una prueba confidencial, una prueba cerrada bastante selectiva, de la cual por supuesto chicos a nivel confidencialidad estamos hablando de que firmás un acuerdo, un contrato en el cual podés tener problemas legales muy serios si rompes la confidencialidad. Continúa diciendo, Los jugadores escogidos recibirán una invitación por correo electrónico antes del 14 de septiembre. Trabajaremos estrechamente con NCSoft para recompilar comentarios de los jugadores y usarlos para ofrecer la mejor versión posible de Tron and Liberty en su lanzamiento. Acá en primera instancia ya menciona justamente la idea del lanzamiento del Tron and Liberty y no hace alusión ni mención a ninguna fecha en particular. Dato a tener en consideración con lo que vamos a estar debatiendo un poquito más adelante. Continúo leyendo. La prueba técnica confidencial permitirá a los jugadores adentrarse por primera vez en Tron and Liberty y explorar un mundo rico en profundidad y verticalidad, luchar contra jefes enormes, participar en eventos de campo, adentrarse en mazmorras gigantescas, combatir en batallas de gremios de las más épicas por la conquista del territorio y el botín, pelear en asaltos a castillos y mucho más. A su vez, los jugadores nos darán su valiosa opinión sobre la experiencia del juego global y la infraestructura técnica. En este apartado por supuesto hablando del crossplay, gente de Playstation, Xbox y PC jugando en el mismo servidor. Nuestra prioridad es invertir el tiempo necesario para convertir Tron and Liberty en el mejor juego posible. Y el resto de la nota justamente hace mención que esta prueba de juego confidencial de Tron and Liberty y la participación de la gente en el prelanzamiento está sujeta a acuerdos de confidencialidad según su sección 2.8 incluidos sus condiciones de uso. Es decir, que si participas aceptas guardar absoluta confidencialidad y no vas a poder divulgar ni mostrar absoluta y completamente nada del juego, entre ello la información del mismo, las características, la fecha de anuncio y el plan de lanzamiento. Cualquier tipo de violación a este acuerdo de confidencialidad evidentemente lleva acciones legales. Acá agradece digamos a la gente que vaya a participar y sus comentarios que vayan a dar. Y en paralelo menciona que los jugadores del mundo entero van a poder disfrutar también este esmero que están haciendo para seguir mejorando el juego pronto en otra beta. De esta manera indican sus redes sociales y termina la nota que hace Amazon después de tanto tiempo, desde de hecho el 8 de junio cuando se daba la Summer Game Fest, esta convención de videojuegos donde hacían anuncio a la prueba técnica venidera en los siguientes meses. Finalmente rompen el silencio, pero de una manera bastante curiosa. Fíjense lo siguiente, para aquel que no se está dando cuenta de este gran detalle, mencionan mucho prelanzamiento, anuncio de lanzamiento, preparación para lanzamiento, y en ningún momento dicen que viene para el año que viene, en ningún momento mencionan que lo pasan para el 2024. Si bien NCSoft ha cometido varios errores garrafales durante este año con respecto a la información que proveía tanto a sus inversores como a la gente que estaba esperando el juego, diciendo de hecho que después del Final Test de febrero, aquella vez se venía el lanzamiento del juego, en una imagen en su página oficial oriental, una cosa que terminó siendo pues una absoluta mentira, porque evidentemente aún seguimos esperando para jugar el juego. De esta manera NCSoft, como muchos sabemos, para el que no está al tanto digamos de esta información, recientemente en una de sus últimas conferencias de ganancia del segundo cuatrimestre, decía que Amazon se iba a ser responsable de anunciar las cosas, y que ellos lo sacaban en diciembre, y Amazon probablemente en el 2024. Digo probablemente por esto que estamos viendo ahora, Amazon sale a hablar por primera vez después de meses, y en ningún momento hace anuncio de un retraso. No olvidemos de lo importante, Amazon también con su panel digamos de gente que trabaja en la publicación de juegos, avisaron con tiempo, bastante de hecho, que Blue Protocol se pasaba para el año que viene. ¿Qué es lo que implica esto para mí? Y esto obviamente es una conjetura bastante lógica, hablando obviamente con lo expuesto aquí presente. Me parece que Amazon aún tiene sobre la mesa la idea de sacarlo en simultáneo, como habían dicho de antemano, con NCSoft antes de que termine este año. Pero no están diciendo que lo sacan en ninguna fecha en particular, ni que tampoco lo pasan para el año que viene, porque todavía no saben cómo les pueda ir en la prueba técnica que están por realizar. Esta prueba técnica que va a tener lugar el 20 de septiembre hasta el 4 de octubre, no solamente es para que la gente dé feedback de el juego sin el auto-hunt, de cómo se siente obviamente ciertamente el juego sin una característica que es muy arraigada al core, al núcleo del juego, sino también a cómo funciona el servidor con el crossplay. La gente de PC, de PlayStation y de Xbox jugando en el mismo servidor, cómo se da digamos el tema del rendimiento, el tema de la respuesta, cómo se siente ahora el combate con este añadido que nosotros hemos dejado feedback en el foro surcoreano en aquel mayo y justamente han escuchado tal cual lo que nosotros dejamos como crítica constructiva para mejorar la experiencia de combate, que ahora vas a tener un sistema de stagger el cual te interrumpa un poco el movimiento cuando te golpean, pero ya vas a poder realizar acciones tanto de ataques básicos como habilidades instantáneas mientras te moves, obviamente no es que vas a estar dando vueltas en el aire, pero vas a poder moverte mientras tenés ciertas interacciones, a excepción por supuesto de los canalizables. Bueno, todo esto evidentemente lo vamos a estar viendo reflejado cuando se vuelva pública, por así decirlo, la siguiente beta. ¿Cómo lo veo yo? 20 de septiembre, 4 de octubre, esta beta confidencial. Si sale todo bien a nivel técnico, muy probablemente al poco tiempo anuncien una para todos los demás y ahí ven si lo lanzan o no conjunto a NCSoft. De lo contrario, tocará esperar y ver exactamente qué es lo que pasa y quizás no sale tan bien como me gustaría y terminan anunciando el retraso porque le faltan detalles para corregir. Esto es lo que trajimos para hoy muchachos. Me dejan sus opiniones en la casilla de comentarios. Le pican a like para ayudar a los algoritmos de YouTube a apoyar este video a más personas interesadas en el Trono de Liberty y si no están suscritos al canal, se suscriben. Nos vemos en el directo de esta noche como cada noche. Bye.